Vamos con más información y mire, desconoce el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, hacia dónde fueron desviados los recursos que estaban destinados para obra pública durante la pasada administración regia, lo que dejó sin concluir varios proyectos. Así como la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, dejó convenios inexplicables como la publicidad en las nomenclaturas, también existen proyectos de obra pública que no realizó. Sin embargo, solicitó una deuda de 120 millones de pesos en junio de 2014 para realizarlos. Adrián de la Garza Santos, actual Edil Regio, informó que continúan las investigaciones para conocer el paradero de dichos recursos y determinar si estos montos fueron aplicados en otros propósitos. Lo que usted me está comentando de los proyectos que no se realizaron y ese dinero que se obtuvo, tenemos que ver si no fue reaccionado a otro proyecto que sí se haya realizado. Pero conforme terminemos de hacer esta revisión, podemos estar en condiciones de informar si se presentan denuncias o algún acto administrativo. No hemos podido determinar, la verdad es que el municipio de Monterrey lo encontramos con muchas deficiencias administrativas, lo comentamos y lo anunciamos en su momento. No tenemos conciliaciones bancarias, no se llevaba a una contabilidad ordenada. Hemos estado trabajando en ordenar toda la contabilidad, en encontrar y saber dónde el origen y luego el destino de los recursos. Estamos trabajando en esa auditoría que lo anunciamos en su momento nos podría llevar más de seis meses. Javier Sánchez Sánchez, secretario de Obras Públicas del municipio, señaló que cuentan con proyectos que son necesarios pero nunca se concretaron, como la conexión de la calle Visconde con Paseo de la Luz en la Colonia Condesa, el Puente Paseo de las Fuentes en Villas Las Fuentes y la extensión del Puente Lago Erie en el interior del Lago del Bosque. Los proyectos, incluso aquí está el Arqui Sánchez, yo creo que ni los tenemos. Realmente los proyectos son proyectos necesarios, cruzamiento del río La Silla. El problema fue ahí una inconformidad de vecinos que quedó pendiente de desarrollarlos. La cuestión del aspecto económico y financiero no nos toca a nosotros, pues creo que hoy hay una investigación por Contraloría para dar realmente una solución a este problema que existe. Pero los proyectos existen y están en poder el municipio. Creo que sería parte de lo que comenta el señor alcalde, hay un proyecto integral de la zona sur donde veríamos cómo podían incorporarse en su momento estos proyectos. Luego de que el Cabildo avaló dicha deuda, un año más tarde, en 2015 solicitó un préstamo más de 104 millones de pesos, argumentando que sería destinado a más obras. Sin embargo, se desvió a pagos de impuestos, motivo por el que la actual administración interpuso una denuncia penal en contra del periodo de Arellanes-Cervantes. Para Domino Noticias, Ilse Galván.